Hola a todos, mi nombre es José Luis y en este vídeo voy a estar explicando las tablas preflop que he utilizado para grabar las sesiones en NoLimit 5 que ya están subidas al canal y también van a ser utilizadas en todas las sesiones que juegue en microlímites. Comencemos, las tablas están estructuradas en tres sectores, el primer sector, columna de la izquierda sería la que corresponde a Open Race y Race Over Limper, aquí tenemos las seis posiciones desde Early hasta Big Blind, la segunda y tercera columna corresponden a lo que sería la defensa es decir, cuando nosotros tanto paguemos una mano ante un OR o triveteamos una mano y las secuencias que van a proceder a partir de alguno de esos movimientos y por último tenemos la tercera columna que es el apartado de Call Tribute es decir, cuando nosotros abrimos un jugador por delante nos trivetea y nosotros tenemos la opción de foldear la mano, pagarla o volverla a resubir bien, voy a empezar explicando la tabla de Open Race como dije, aquí tenemos las seis posiciones en las que nosotros nos podemos encontrar estas tablas están hechas únicamente para mesas de seis jugadores en primeras posiciones vamos a abrir desde A10 OFF en adelante A8 SWTED en adelante, A5 y A4, R9 SWTED, Q10 en adelante, SWTED, J10 SWTED RAY J OFF, QJ OFF y RAY DAMA OFF además de parejas de 7 hacia arriba esta explicación va a servir para el resto de la tabla a partir de MP nosotros podemos hacer dos movimientos además de foldear la mano uno es abrir la mano en caso de que no llegue limpia y para eso van a ser las manos que están pintadas en color verde segundo movimiento, si antes que nosotros un jugador hizo limp vamos a poder hacer un roll ¿con qué manos la vamos a hacer? con las manos que están en color rojo fuerte en caso de que la mano nos llegue limpia también vamos a abrir con esas manos que están en color rojo y por último tenemos el apartado que es opcional por así decirlo, no es necesario si o si jugar estas manos que son las parejas de 5 hasta pareja de 2 y estas son manos que nosotros podríamos hacer over limp en el caso de que un jugador recreacional confirmado antes que nosotros haga limp como digo estas manos son opcionales y en principio no las jugamos no pasa nada y en el caso de que nosotros hagamos limp y por detrás un jugador resuba vamos a foldear estas manos la idea es pagar para ver el flop lo más económico posible poder pinchar el set y poder estaquear al recreacional los tamaños de apertura como verán están marcados el OR se va a hacer a 3 ciegas siempre en cualquiera de las posiciones y mientras juguemos no limit 2, no limit 5 y no limit 10 y el rango de roll va a ser de 5 en el caso de que haya un limper pero por norma general hacemos 4 ciegas más una ciega adicional por cada jugador que haya hecho limp antes que nosotros continúo con la posición del catos como verán cuando nos vamos acercando hacia el baton vamos ampliando nuestro rango no solo de OR sino también de roll los colores van a seguir significando lo mismo rojo para roll, verde para OR y celeste para over limp llegamos al baton, la posición más importante para nosotros cuando tenemos que ser OR es una de las posiciones que se considera de robo por eso abrimos más manos de lo que lo hacemos en primeras posiciones o cutoff y este va a ser nuestro rango máximo de roll bien, llegamos a la ciega pequeña tenemos nuestro rango máximo de apertura pero como verán el rango de roll se acota y esto se debe a que nosotros a diferencia de estar en baton en la ciega pequeña vamos a estar fuera de posición y la posición en el póker es algo muy importante sobre todo para ampliar nuestro rango por último estamos en la ciega grande en esta posición vamos a tener tres rangos diferentes los tres rangos son para roll cuando un jugador cualquiera hace limp nosotros nuestro rango obligado desde la ciega grande van a ser las manos en rojo fuerte es decir, en toda esta tabla todas las manos en rojo fuerte siempre son roll obligados no podemos dejar de resubir esa mano al tamaño que corresponda en el caso de en esta tabla vamos a diferenciar tres secuencias diferentes en las que deberíamos hacer roll y con diferentes rangos como dije el rojo fuerte es las manos con las que siempre tenemos que hacer roll desde la ciega grande las manos naranja son las manos con las que nosotros haríamos roll cuando el jugador que hace limp es un recreacional confirmado y por último el rango máximo de roll lo ampliaríamos con las manos en color amarillo y estas manos se deben a la secuencia cuando la mano viene limpia y la ciega pequeña nos completa entonces nosotros vamos a resubir no solo con las manos en rojo las de naranja sino también vamos a ampliar nuestro rango a las manos pintadas en color amarillo bien, esto es muy simple de entender aunque debemos tener al principio mucha atención de no estar abriendo manos de más y estar prestando atención en qué posición estamos de acuerdo a la cantidad de jugadores que quedan en la mesa bien, explicado esta primer columna pasamos a la segunda columna que como dije vendría a ser cuando nosotros nos toca enfrentarnos a un jugador que abre la mano vamos a tener tres opciones tirar la mano pagar la mano y hacer un trivet o resubir bien, la primera parte de la mano de la tabla va a ser teniendo en cuenta la parte por así decirlo activa de este movimiento quiere decir que nosotros vamos a resubir y qué va a pasar a partir de eso con las manos en celeste en azul con letras blancas y rojas son las manos con las que nosotros vamos a hacer un trivet la diferencia de colores hace mención a qué va a pasar después de lo que nosotros hacemos el trivet cuando nosotros hacemos un trivet y el jugador que abrió la mano nos vuelve a resubir es decir hace un forvet nosotros tenemos tres opciones como dije podemos tirar la mano podemos pagar a ese forvet o podemos volver a resubir para ir all in con qué manos vamos a hacer un trivet y vamos a foldear ante su forvet son las manos que están en color rojo fuerte con letras negras con qué manos vamos a ir all in a partir de que un jugador nos hace forvet van a ser las manos que están en rojo con letras amarillas quiere decir que cuando nosotros hacemos un trivet desde ciega grande ante primeras posiciones y este jugador nos hace un forvet vamos a poder ir all in con ases y con reyes y la última secuencia que nos queda evaluar es con qué manos podríamos pagar hasta ante este potencial forvet y estas manos son en principio manos obligadas van a ser array off y array suited y damas y con las manos con las que podríamos ampliar ese rango si tuviéramos algo de información sobre el jugador es decir que creemos que el jugador está un poco pasado en cuanto a forvet y tiene mucho bluff podríamos ampliar a JJ y as dama suited lo que recomiendo en principio si te estás iniciando te ciñas a los rangos que son obligatorios y dejes los rangos opcionales a partir de no limit 10 estas manos que están en celeste claro ya deberían ser un call forvet estándar bien y como dije nosotros también ante una apertura de un rival vamos a poder defender de forma pasiva y esto es haciendo simplemente call cuando nosotros hacemos call lo que tenemos que tener en cuenta es en principio la posición de la que nos está abriendo el jugador y en segundo el tamaño de esa apertura si el rival nos hace una apertura entre 5 ciegas o inferiores vamos a poder pagar con todas las manos que están en verde fuerte color verde fuerte si el rival nos hace una apertura de 3 ciegas o inferior vamos a poder ampliar ese rango verde fuerte a las manos que están en verde claro y por último si un jugador nos abre a 2,5 o a 2 ciegas vamos a simplemente pagar con las manos que están en amarillo en verde claro y en verde oscuro es decir vamos a poder pagar con todo nuestro rango de la tabla esto es muy importante respetarlo porque hay que recordar que en los micro límites el rate que nos cobran las alas para poder jugar es altísimo y si nosotros estamos pagando de más estaríamos cometiendo un error muchísimo más grave a que nosotros estaríamos foldeando de más alguna de estas manos se entiende es muy importante respetar y ceñirse a las tablas pasamos a la segunda posición como verán a medida que nos vamos acercando es decir vamos saliendo mejor dicho a las posiciones tempranas a las cuales debemos hacerle el trivet o defender nuestro rango por lógica se va a ir ampliando las digamos las secuencias de colores van a respetar lo mismo rojo con amarillo va a ser trivet o lin azul con blanco fuerte va a ser trivet col forvet rojas con letras negras va a ser trivet fall ante un forvet las celestes van a ser las manos por donde podemos ampliar nuestro rango de col forvet y las verdes verde fuerte verde claro y amarillo van a ser nuestro rango de defensa teniendo en cuenta los tamaños de apertura que mencioné anteriormente para esta para BB versus Baton BB versus SB pasa lo mismo simplemente ampliamos nuestro rango de defensa nos enfrentamos a rangos más amplios de apertura o por lógica vamos a tener que defender más manos y trivetear más manos bien dicho esto voy a pasar a explicar cómo sería el trivet nosotros hacemos trivet en posición aquí cuando estaba explicando los rangos de trivet y de col en la BB estamos hablando de que nosotros estamos jugando fuera de posición como vemos todas las posiciones versus las cuales nos estamos enfrentando siempre van a tener posición sobre nosotros al igual que lo que va a pasar cuando expliquemos la ciega pequeña pero en este en estos cuatro casos estas tablas hacen referencia a lo que es el trivet en posición para el trivet en posición como verán en estas tablas no tenemos rangos marcados en verde verde claro y amarillo quiere decir que nuestro juego se va a limitar o a hacer un trivet o a foldear la mano y la secuencia de colores es la misma no la voy a explicar porque tanto el rojo el azul como el celeste cumplen la misma función que en la tabla de BB versus las posiciones que explicamos entonces tenemos una tabla de trivet para cuando estamos en MP versus early una tabla cuando estamos en QTOF versus early o MP inclusive una tabla cuando estamos de button versus early y la última tabla es sobre button contra QTOF como pasa en las anteriores tablas a medida que nos vamos acercando a posiciones de apertura más tardías nuestros rangos por lógica se amplían por último explicamos los rangos de trivet de la SB misma secuencia de colores como vemos aquí al igual que en la tabla anterior aquí no tenemos posición pero también vamos a jugar una estrategia de solo trivet o fall trivet o fall muy importante como digo respetar respetar las manos que están pautadas y algo también importante es no pagar excesivamente o con manos marginales a lo que es el forvet esto es un movimiento que si pagar de más a un rango de apertura o pagar mal de acuerdo a los tamaños era un error muy grave por el rake imagínense pagar de más o pagar muy muy luz con manos que no se deben ante un forvet estamos hablando de que en niveles como no limit 2 no limit 5 muy pocos regulares van a utilizar manos de bluff en su forvet eso quiere decir de que cuando no forbeten prácticamente va a ser para ir all in y eso solo lo logran haciéndolo con manos fuertes entonces si nosotros nos pagamos y jugamos por flop contra un rango que es muy cerrado pareja de 10 hacia arriba asdama una jsuited como mucho y sin bluff si pagamos con manos como 8 como como j9 109 como qj asd10 siempre vamos a ir dominados por más que pinchemos una topper con one kicker siempre el 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 contrincante va a tener una mano mejor aquí estas estas tablas que están en gris también corresponden a rangos con los que nosotros podríamos ampliar nuestro rango de trivet y no estos no serían es decir estas estas digamos manos corresponden a manos con las que nosotros podríamos ampliar nuestro rango de trivet desde la sb hacia early no ampliar nuestro rango de cal al forvet las tablas de las manos que en las que podemos ampliar nuestro rango de col al forvet son siempre en celeste bien dicho esto voy a pasar a explicar la última columna como dije es el apartado de cal trivet en este caso nosotros abrimos y somos los que nos enfrentamos a un trivet tenemos la decisión de foldear la mano pagar y hacer una resubida un forvet en este caso seríamos nosotros los que haríamos el forvet tenemos una dos tres cuatro cinco tablas correspondientes a todas las posiciones en las que nos podemos encontrar en esta secuencia comenzaremos cuando estamos en early nosotros nos podemos enfrentar a un trivet de las tanto de early como catos baton y de las ciegas como verán aquí no hice diferenciación entre si nos enfrentamos a un trivet en posición o fuera de posición ya que sería complejizar demasiado la tabla y la idea es como no no varían tanto los rangos entre uno a a otros decidí hacer un rango sólido y que sea para para ambas situaciones entonces acá nosotros estamos en early y nos enfrentamos a un trivet que puede venir de cualquiera de las posiciones que yo mencioné en color verde van a ser las manos que nosotros vamos a pagar al trivet en color rojo van a ser las manos que van a ser forvet y nos vamos a tirar si el villano nos pone all in es decir las manos en rojo en este caso van a ser forvet de bluff y las manos en azul con letras blancas son las manos en las que nosotros vamos a hacer forvet y si el villano nos pone all in vamos a pagar como digo los colores se van a respetar a lo largo de la tabla lo único que vamos ampliando como siempre son los rangos tanto de bluff como de col como con las manos con las que vamos a irolin pero si ven en la tabla nuestro rango de irolin no va a ser mucho más amplio que jj y array y esto se debe a que es una adaptación importante no estaquearse light y como verán en primeras posiciones prácticamente lo vamos a hacer con aces y reyes esto quiere decir hacerlo con aces y reyes en muchas de las tablas está esta adaptación esto quiere decir de que con esta adaptación vamos a explotar a los regulares por así decirlo y recreacionales también pero sobre todo esto va adaptado a explotar a los regulares que preflop no saben tirar desde primeras posiciones los as reyes las damas e incluso las jotas entonces en primeras posiciones tenemos que jugar muy muy tight entonces ases y reyes son manos que van a digamos destrozar este rango de call de nuestros contrincantes porque porque como digo en micro límites no van a saber tirar jotas no van a saber tirar as reyes que en muchas situaciones tenemos que tirarlas y solo tendremos que ir all in con aces y con reyes pero bueno dicho esto me despido espero que estas tablas sean de gran utilidad por cualquier sugerencia o comentario me lo hacen saber al final del video un saludo